La relación entre teatro y pensamiento, el teatro como cuestionamiento, el teatro como catarsis, son algunos de los temas que abordaremos en Conversaciones de la Caverna con el filósofo y teatrista Rafael Morla. Pero antes, veamos a los patrocinadores. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS. Con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular. A tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna. Conducido por Leonardo Díaz. Rafael, bienvenidos a Conversaciones de la Caverna. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tú tienes la doble faceta de ser filósofo y al mismo tiempo también teatrista, ¿no? Director, actor de teatro, ¿no? De Rambos Urgo. Exactamente, ¿no? Así que en ti se da, digamos, esa relación entre teatro y pensamiento, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar nuestra conversación hablando un poco de eso, ¿no? La relación que se da entre el teatro como arte y el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, ¿no? Sí, yo realmente, a mí no me gusta dividirlo. Para mí el teatro en esencia está vinculado de manera directa e indirecta con lo que es el pensamiento. Entonces no me gusta separarlo. El verdadero teatro bebe de la crítica, del cuestionamiento y de las ideas. Y todo el arte también, sobre todo el arte contemporáneo, está a partir del siglo XX. Todo el arte, el arte pictórico o las artes visuales, el teatro, etcétera, la danza, está muy atravesado por lo que es la filosofía, incluso. Arthur Danto habla después del fin del arte. ¿Cuál es el fin del arte? El fin del arte decimonónico. Y es un arte que está muy vinculado de manera directa con los conceptos, con las ideas. Y la visión estética, la visión creativa, está atravesada y permeada por esa cuestión del pensamiento. Hay un reto que tiene, digamos, el teatrista y el artista en sentido general cuando trata de hacer, digamos, un arte conceptual. Y es el hecho de que, bueno, por una parte tiene un compromiso estético, digamos, con un estilo, con unas formas estéticas, pero también al mismo tiempo quiere, de una forma u otra, transmitir, digamos, un mensaje, un concepto, pero que no sea panfletario, digamos, que es el otro punto. Es decir, porque ante todo tu desafío, por ejemplo, tú que eres teatrista, primero es hacer teatro, que cumpla, digamos, unos requisitos mínimos estéticos. Pero al mismo tiempo, entonces, que eso, más allá, digamos, de lo que sería, digamos, el disfrute estético, pues también haga que la gente piense, ¿no? Claro. Tú sabes que eso es un debate que yo considero que todavía no está zanjado, esa cuestión de, esto es un arte panfletario, a lo a hit prop y ese arte socialista, bolcheviquismo, etcétera. Lo que tiene muchísimas aristas también, porque entonces también está el otro, el lar purlar de las primeras vanguardias, que estaba de espaldas a las cuestiones sociales, etcétera. Entonces, yo siento que en ese debate hay un punto medio donde se encuentra la importancia de las cuestiones estéticas, las cuestiones formales a nivel artístico, la cuestión de la experimentación, de renovación de los diversos lenguajes, etcétera, pero vinculado a un mensaje. El problema de lo panfletario, del arte panfletario, es cuando el único objetivo de ese arte es transmitir una idea. Ajá. Y cuando el único objetivo es transmitir esa idea, coloca en detrimento la parte estética. Ajá. Entonces, ahí ese es el problema. Y también, digamos, que uno podría decir, cuando pretende, digamos, como adoctrinar, no provocar, digamos, el pensamiento. Sí, porque el arte panfletario es lo que viene con la idea acabada, cocinada, toma, esto es lo que tienes que pensar. Ajá. Que completes la obra, incluso hablan los artistas contemporáneos de la obra se completa en la instancia de la recepción. Sí. Cuando llega, o sea, yo como artista pretendo, y eso lo tenían muy claro los formalistas rusos, yo pretendo lanzar un mensaje. Ajá. Pero eso es una, eso lo voy a decir en dominicano, es una paja mental del artista, que voy a tirar un mensaje. El receptor cambia ese mensaje y lo puede interpretar de múltiples formas. Nietzsche también lo tenía súper claro. No existe en realidad sino interpretaciones. Entonces, yo considero que en la instancia de la recepción es que se completa esa parte del arte. Y hasta es cuestionable, inclusive, que se complete, porque digamos que la auténtica obra de arte siempre es un libro abierto, ¿no? Claro. Siempre es un texto abierto, donde siempre va a modificarse o enriquecerse la interpretación. Inclusive, podemos hablar de que el mensaje, digamos, del artista se enriquece con la interpretación de un receptor en un momento determinado. Pero inclusive ese receptor interpreta en función de un contexto histórico, cultural de un momento, y puede ir baneando también su interpretación, ¿no? Completamente. Yo me leía Nietzsche, por ejemplo, desde que era niño. Pero las múltiples veces, a través de mi biografía personal que yo he leído, el Zaratustra, Aurora, el más allá del bien y del mal, yo lo he interpretado en función a mi contexto de ese momento. Entonces, lo mismo con el arte también, con todas las artes. Y bueno, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que va permeándose. Este, digamos, en la realidad dominicana, ¿no?, que está, digamos, tan caracterizada por problemas de corte social, ¿no?, por tantas exclusiones, por tantas injusticias. También es un reto para el artista expresar eso, ¿no?, cuando se quiere realmente expresarlo, ¿no? Claro, es un reto en la medida de que, llevándonos al terreno dominicano, en la medida de que nuestro sistema, en general, la crítica es muy pobre. Ajá. En todas las instancias, culturales, educativas, etcétera, la crítica es empírica. Entonces, se convierte en un reto impulsar un arte comprometido con el pensamiento crítico y con el pensamiento crítico que pretende no absolutizar, etcétera, ni ser panfletario, pero sí servir de espejo de la sociedad o inventar la sociedad también, que eso es muy importante. Harold Bloom decía que, por ejemplo, para llevárnoslo al terreno del teatro, que Shakespeare fue el que inventó el género humano, no que sirvió de espejo del género humano, sino que lo inventó. O sea, a mí me encanta esa visión de cómo el artista construye la subjetividad y construye lo que somos. De que el arte no es una mera reproducción real, sino que el arte es una recreación. Una recreación, y ahí entramos a la... y en esa recreación también se logra una deconstrucción de la realidad. Tú has dicho en algunas ocasiones que para ti el teatro es como una catarsis, ¿no? Explícanos un poco ese concepto que está tan arraigado, digamos, en la historia de la cultura occidental, ¿no? Sí, es un concepto aristotélico, está presente en la poética de Aristóteles, en la catarsis como purificación de las almas, etcétera. Pero como yo tengo esa visión de pensador contemporáneo, me apropio de determinados términos y tiendo a recontextualizarlos. Y en mi caso, cuando hablo del teatro como catarsis, es el teatro como liberación, el teatro como resistencia desde la perspectiva de los postestructuralistas franceses, por ejemplo, de resistir a las instancias del poder, también el teatro como catarsis como terapia, como una terapia en la cual yo me confronto con mis diversas subjetividades, esas subjetividades que me constituyen como individuo, el teatro... Porque con frecuencia, la gente habla de mis subjetividades, ¿no? Como si fuese algo, digamos, estático, permanente, y de una manera homogéneo. Por eso digo mis subjetividades. Exacto, entonces, yo quiero que tú como que subrayes esto, a que tú aludes con eso de mis subjetividades, y por qué son subjetividades. Claro, porque tampoco yo considero que soy un sujeto acabado, yo no creo en las líneas duras del ser, como ese ser cartesiano, dividido, fragmentado, racionalizado, etcétera. Entonces, yo considero que estoy atravesado por múltiples subjetividades, diferentes formas en que la sociedad y las diversas narrativas de la sociedad occidental y occidental o centrada, como en el caso de la República Dominicana, todas esas narrativas que han configurado mi mente, pero al mismo tiempo las diversas herramientas críticas que yo he recibido a través de la filosofía y del arte, que me han permitido cuestionar esas narrativas que han constituido mi subjetividad, y que han hecho de mí un sujeto fragmentado, lleno de subjetividades que van variando en el transcurrir del tiempo, y de tensiones que voy realizando cuando voy luchando con esas diversas subjetividades, en ese constante cuestionamiento. Tú también dijiste que el teatro también es un acto de deconstrucción, ¿no? Sí. Acláranos ese término, ¿no? Claro, el teatro como deconstrucción, claro. Hay que primero precisar el concepto de deconstrucción, que se medio prostituyó, gracias a Jacques Derrida, etcétera, porque yo considero que todos esos filósofos postestructuralistas franceses también fueron mal leídos, eso no lo digo yo, eso lo dicen ya muchos filósofos actuales, que están empezando a cuestionar las lecturas que se han hecho de determinados filósofos mal llamados, postmodernos, etcétera. Eso podría generar un debate para otro programa. Es una paradoja por los filósofos. Se supone que todos los filósofos aspiran a ser leídos y en cierto sentido a penetrar la cultura, pero en el momento que se vuelven populares y se arraigan en la cultura, entonces con frecuencia terminan siendo distorsionados. Mal leídos, completamente distorsionados. Exactamente, mucha gente les asigna términos, categorías o interpretaciones que ellos nunca plantearon. Claro, y bueno, y lo mismo pasó con ese deconstruccionismo, Derrida, etcétera. Pero llevándolo al teatro como deconstrucción, yo considero que el teatro, ese teatro comprometido socialmente, comprometido con las búsquedas estéticas diversas, permite deconstruir la realidad en la medida en que al mismo tiempo nos da herramientas para irla construyendo. Es como construir una contrarrealidad, desarrollar una contranarrativa de la narrativa que nos han impuesto socialmente. Y al realizar esa contranarrativa, esa contrarrealidad, estamos deconstruyendo la realidad que nos ha constituido socialmente. Eso implicaría, digamos, que el teatro y el arte en sentido general tienen el poder de cuestionar o de poner en entredicho, inclusive muchas veces de manera hasta satírica, lo que es el sistema de prejuicios que constituyen todo sistema social, ¿no? Completamente. De hecho, Alan Badiou ve el teatro como pensamiento. Oye eso, el teatro como pensamiento. Jorge Dubati está desarrollando desde hace muchísimos años la filosofía de la acción teatral. Y está analizando y propiciando esa relación y ese vínculo directo entre la filosofía del teatro. A través del teatro históricamente y en la actualidad aún más, los teatristas se cuestionan las grandes preguntas que la filosofía ha colocado sobre la mesa. Y bueno, entonces, en todo ese cuestionar, pensar y reflexionar del teatro, es que vamos deconstruyéndonos, deconstruyendo incluso el mismo pensamiento, porque lo interesante de ese pensar en el teatro, lo analiza muy bien Jorge Dubati para volver a citarlo, es que está atravesado por el cuerpo. Ese es otro punto muy importante que yo quería que conversáramos, porque sí, tú le das mucha importancia a esa relación del teatro con el cuerpo, el cuerpo como narrativa, ¿no? Sí. Entonces, un poco, digamos, aborda ese aspecto, ¿no? Eso es muy complejo así, pero para sintetizar, primero están esas dos versiones, la narrativa, para apoyarnos en Paul Ricoeur, que veía la narrativa como una forma de construir sentido, o de crear sentido, de crear sentido. Entonces, el cuerpo, yo lo atravieso, yo hago como un zancocho de diferentes visiones del cuerpo, las visiones de Spinoza, de todas las posibilidades del cuerpo, las pasiones alegres, etcétera, pero también el cuerpo, como lo que hablaba Paul Preciado, lo que habla Paul Preciado del cuerpo parlante, el cuerpo como narrativa, el cuerpo como discurso, el cuerpo somateca, hablaba apreciado que todos nuestros cuerpos están constituidos por diferentes discursos. Entonces, el objetivo, ya sea a través del arte, y ahí lo podemos atravesar con esa visión de Heidegger, que reivindicaba la poesía en el ámbito de la filosofía, a través de esa conciencia de el cuerpo como narrativa, y el cuerpo como discurso, podemos crear contranarrativas y contradiscurso para reconstruir nuestros cuerpos. Y el teatro es idóneo para ello. Eso implicaría, entonces, también, digamos, una incorporación, por ejemplo, del ballet, ¿no? Sí, de las danzas, aquí viene todo plural. Sí, sí, sí. O sea, lo singular, desde mi punto de vista, y no estoy inventando absolutamente nada, ya todos los artistas contemporáneos, o sea, no es el arte, es las artes, no es la danza, es las danzas, no es el teatro, son las teatralidades. Ojo, porque el teatro es completamente occidental, y desde el siglo XX ya se está intentando deconstruir, ya Lehmann hablaba del teatro postdramático, que es ese teatro que niega la estructura aristotélica del drama. Eiermann hablaba del teatro postespectacular. Erika Lichte hablaba del giro performativo, en el cual se tiene una visión del teatro como acontecimiento, que también, vuelvo a Jorge Dubati, reivindica a Jorge Dubati con respecto al teatro como acontecimiento. Exacto. ¿Cuál es el vínculo entre todos esos autores y autoras que yo he citado? El cuerpo. Desde el siglo XX, la dramaturgia textual pasa a un segundo plano, y se coloca en el centro el cuerpo, o mejor dicho, las corporalidades. Las corporalidades disidentes, las corporalidades oprimidas tradicionalmente, entonces las corporalidades que sufren el dolor, pero también las corporalidades en su vínculo con el placer, con el gozo, con diferentes formas de gozo y de placer. Entonces, todo el arte, no solo el teatro, desde el siglo XX hasta acá, está atravesado por esa conciencia o ese intento de explorar diferentes maneras de vivir el cuerpo. Y el conocimiento, y eso es lo que me parece más interesante, está atravesado por el cuerpo. Ya no esa visión académica, intelectualista, volvemos de nuevo, cartesiana, etc., de que todo en el cuerpo, todo este conocimiento vamos a atravesarlo. Que diga, todo en la mente, todo ese conocimiento de la mente, toda esa intelectualidad, ¿cómo podemos atravesarla por el cuerpo? Y como mencionaste, la danza, lo que ha hecho toda la danza desde el siglo XX hasta ahora, la danza contemporánea, la danza postmoderna, que niega ese academicismo riguroso de la corporalidad, el teatro postdramático, la performance, que coloca el cuerpo, otra forma de cuerpo, otra manera de cuerpo. Porque si nos llevamos de la visión del cuerpo, de la danza tradicional y del teatro tradicional, ¿qué cuerpo es? El cuerpo blanco, el cuerpo occidental o centrado, etc., las demás corporalidades están fuera. Estas corporalidades nuestras, nosotros tal vez somos, en este contexto, tenemos el privilegio de ser blanquito y clarito, pero también estamos racializados, porque estamos atravesados por unas mezclas. Entonces, en la visión hegemónica occidental de la corporalidad, desde esa perspectiva del teatro tradicional, incluso nuestros cuerpos quedan fuera. Claro. En el segundo momento de nuestra conversación, tú destacabas un aspecto muy importante, que en vez de hablar del teatro, habláramos de las teatralidades, los teatros, en vez de hablar de la danza, las danzas. Y es interesante porque, claro, nosotros históricamente, en la historia del pensamiento occidental, hemos recurrido al concepto genérico que aparentemente agrupa, pero que en el fondo termina siendo excluyente, ¿no? Exacto. Entonces, hablamos del teatro en el sentido genérico, pero usualmente estamos pensando específicamente en un tipo de teatro, usualmente aquel teatro que se inicia en Grecia y que, digamos, continúa en toda la tradición europea, y que excluye otras manifestaciones del teatro que no responden a los esquemas tradicionales de la cultura europea. Y lo mismo pasa con el baile, como ocurre también con las mismas formas del pensamiento, también filosófico. Eso te iba a decir con la filosofía. Hablamos de la filosofía, y usualmente la filosofía es la filosofía europea. No está incluida el pensamiento latinoamericano y africano. Bueno, todavía hasta nuestros días se está hablando de que se existe una filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, eso expresa, ¿no? Eso que tú señalas, ¿no? Del peligro de esos conceptos aparentemente abarcadores, pero que en el fondo, más que agrupar, lo que hacen es que excluyen. Claro. Y yo quiero... Y excluyen o invisibilizan también. Exactamente, correcto. Entonces, yo quería, digamos, conectar esa última idea, ¿no? Con un problema que ha atravesado lo que es la historia del arte, del teatro, el tema de las vanguardias, que fue un tema que tú trabajaste en tu tesis doctoral, ¿no? Tu tesis doctoral fue sobre las vanguardias en el teatro dominicano, ¿no? Sí, mi tesis doctoral fue las vanguardias teatrales en República Dominicana, y lo tuve que acotar en 1972. Y en el levantamiento de la bibliografía, etcétera, etcétera, tuve que abordar primero toda, bueno, como toda investigación sobre el concepto de vanguardia en el arte, etcétera. Y algo que me pareció muy interesante es que la mayoría, no toda, de las conceptualizaciones de la vanguardia en el arte partían de muestras artísticas realizadas en Europa o en Estados Unidos. Eran y de espaldas a las manifestaciones artísticas de otras latitudes como Asia, Latinoamérica, África, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ahí pude detectar a lo largo de mi investigación ese carácter etnocéntrico y eurocéntrico de la mayoría de las conceptualizaciones sobre la vanguardia. Entonces, en el proceso metodológico, etcétera, me tuve que apoyar en una perspectiva descolonial para poder detectar las vanguardias teatrales en República Dominicana, porque me di cuenta que partiendo de las conceptualizaciones de vanguardia realizadas en Europa y en Estados Unidos, entonces no podía encontrar una vanguardia en República Dominicana. Entonces, apoyándome en esa perspectiva descolonial, cuestionando el etnocentrismo de la mayoría de los teóricos de la vanguardia, como para mencionar Peter Berger, Hal Foster y muchísimos teóricos, etcétera, que analizaron el fenómeno de la vanguardia, tuve que hacer esa perspectiva descolonial y cuestionarlo. ¿Qué rasgos podemos destacar? Es muy difícil, claro, tú decir que, sobre todo cuando estamos hablando de un periodo histórico relativamente largo, digamos encontrar patrones afines, pero vamos a decir aires de familia, ¿qué rasgos característicos tú detectas en esas vanguardias que estudiaste? En las vanguardias, te refiero a la de República Dominicana, claro, yo me di cuenta que en esas tres décadas, cada década era diferente, era una cosa alucinante. Algo que es característico de las vanguardias en el arte es lo heterogéneo. Es un concepto que no es monolítico, es completamente, de hecho hay muchos autores que han cuestionado que el concepto de vanguardia en las artes, me corrijo porque dije en el arte, en las artes, el concepto de vanguardia en las artes se ha vaciado de contenido, es ambiguo y es ambivalente, porque es difícil ya aprenderlo conceptualmente. Por suerte yo me apoyé en una perspectiva descolonial y pude como empezar a agarrarlo porque se me escapaba. Entonces, llevándolo a las vanguardias teatrales en República Dominicana en los 70, era una vanguardia de carácter comunitario, colectivista, teatro popular y comprometido socialmente. Esa era la carencia. Acabamos de la post dictadura, de hecho yo analizo que hubo dos fenómenos, la muerte de Trujillo y también la guerra de abril del 65 fueron como los pilares que propulsaron el surgimiento de esas vanguardias que yo defiendo en los años, en la década de los 70. Pero no era solamente ese teatro popular y callejero que era de carácter político, donde empezaban a, estaban en contra incluso del teatro hegemónico dominicano. Que era de las grandes salas, ojo. Entonces, bueno, yo analizo ahí muchísimos autores y muchísimos, no voy a mencionar. No, no, nosotros vamos a tener que dedicar un espacio a ese, solamente ese tema. Y en los 80 va desapareciendo el teatro popular y se vuelve más heterogéneo todavía el teatro, las vanguardias teatrales dominicanas. Y de repente empiezan a experimentarse muchísimo más desde el punto de vista estético, encontrar nuevos lenguajes y también buscar la identidad dominicana. ¿Qué es esto de qué teatro podemos hacer en República Dominicana sin tener que imitar lo foráneo? Yendo a las raíces nuestras, a lo que nos constituye como dominicanos, como latinoamericanos, como caribeños. Eso en los 80. Y en los 90, la vanguardia coloca sobre el eje o el epicentro las diversas corporalidades. Está muy influenciada, por ejemplo, por las antropologías teatrales de Eugenio Barba, pero desde una perspectiva diferente. ¿Eso te lo resumí? No, no. O sea, tiene muchas aristas. Yo hice un resumen. No, resumen es resumen. No, nosotros vamos a retomar ese tópico en otro programa. Ya se nos acabó el tiempo. Pero ya yo te comprometo desde ahora que tenemos que hacer un espacio para hablar sobre las vanguardias en el teatro dominicano. Así que gracias, Rafael, por habernos acompañado. Y a ustedes, pues también gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de la caverna. Conversaciones de la caverna. Conducido por Leonardo Díaz. Baomedia Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todos los momentos. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo ofreciendo. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz la garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Agua Cristal. 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 Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS Con atractivos beneficios para tu business Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios Popular, a tu lado siempre Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones